Música Buenos días, muchas gracias Josep, agradecerte la invitación, felicitaros por la celebración de esta jornada, saludar a todos y a todas los asistentes y con un poquito de tiempo vamos al lado, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar a explicar la visión que la OPA tiene de la ley, quiero dejar claro y reafirmar la estrategia que nuestra organización junto con el resto de OPA y cooperativas adoptamos antes ya de conocer los borradores del anteproyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Tengo que recordar que ya con el anterior gobierno y su intento de sacar la ley lo tuvimos claro. Dejamos al margen los elementos que nos distanciaban en nuestros planteamientos y con perspectiva fuimos capaces de consolidar un frente común que ha llegado hasta hoy. Me atrevo a decir que si esto no se hubiera producido, seguramente el proyecto de ley no se habría escrito de igual forma. Y es que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. La necesidad de reequilibrar la cadena agroalimentaria, de evitar prácticas abusivas, de dotarla de un régimen sancionador que sea desincentivador, de definir una autoridad de control con competencia, de asegurar la contractualización a lo largo de toda la cadena. Por tanto, frente a aquellos que nos han dicho repetidas veces que era una unión antinatura, que nos estábamos equivocando, yo digo que ha sido uno de los grandes aciertos sindicales de los últimos tiempos. Creo que además de convertirnos en un grupo de presión mucho más importante, hemos hecho que las decisiones que haya tenido que tomar el ministro hayan sido más fáciles y ello porque para poder definir un documento de posición del conjunto de las seis organizaciones hemos tenido que mantener muchas reuniones y tenido que ceder todas las partes. Por tanto, ese documento de consenso se ha visto como un avance hacia una posición de equilibrio siempre dentro del pragmatismo que exige estas situaciones, consciente de que la empresa ha sido y es complicada. Una vez dicho esto, he de indicar que para la UPA es la principal de las reivindicaciones profesionales de los últimos años. Hemos estado trabajando duramente para trasladar a la sociedad y a los poderes públicos la necesidad de una ley que reequilibre el poder de negociación de los diferentes agentes a lo largo de la cadena alimentaria. En nuestro caso, en especial del sector productos. Las campañas de precios justos que hemos llevado a cabo creo que han dado sus frutos. Para nosotros fue un éxito que el anterior gobierno hiciera suya nuestra petición, aunque pudimos ver cómo no hubo suficiente peso en el gobierno para impulsar con fuerza la ley. El adelanto electoral truncó su desarrollo. Otro gran éxito fue conseguir que la ley apareciera en el programa electoral del Partido Popular. Creo que fruto de todo esto tenemos el proyecto de ley que tenemos delante. Se ha escrito mucho sobre la necesidad o no de esta ley, de si es intervencionista o no. Yo he de decir que para la UPA es una ley necesaria y su posible intervencionismo está más que justificado para enmendar los desequilibrios que el funcionamiento del mercado produce. Ya se ha comprobado sobradamente el profundo desequilibrio en cuanto a la capacidad de negociación de las condiciones de los contratos que existe entre el sector productor y el resto de los agentes. Se trata de establecer unas condiciones de operación equitativas para todos los agentes económicos de la cadena, mejorando indudablemente la competitividad del sector, de contribuir a crear valor y mejorar su distribución a lo largo de la cadena euroalimentaria, así como a garantizar la seguridad jurídica de todos los agentes económicos. Un sector productor atomizado necesita normas, necesita el establecimiento de líneas rojas que no se pueden superar porque de lo contrario estamos abocados a la desaparición. Si no hay una ley que obligue a dejar por escrito las condiciones de los contratos, ¿cómo un agricultor va a obligar a su comprador a formalizar contratos? No tenemos capacidad, si no hay una ley. Yo soy productor de frutas en Extremadura, voy a empezar a coger frutas seguramente en esta semana. Lo habitual es que entregamos la fruta y no tenemos capacidad ni siquiera de que nos digan el precio. Las entregamos en muchos casos en donde se entrega una cooperativa, el resultado lo dan al final, pero es que las centrales independientes funcionan igual. Se recogen el producto y dentro de 5 o 8 meses nos llega la liquidación. Este procedimiento se llama pago a resulta. Y en este contexto, si no hay una ley que obligue al comprador a firmar un contrato donde se indique precio, condiciones de pago, pago por calidad, no vamos a poderlo hacer en el día a día. O sea, no vamos a ser capaces que espontáneamente alguien nos acepte una serie de condiciones que no estamos obligados a poner a la ley. Otro ejemplo es el sector de la leche, que se paga a mes vencido. Entonces, una vez que ha entregado el ganadero la leche, cuando se entera del precio que le va a pagar el primer comprador. ¿Qué posibilidades tiene el ganadero de defender su producto si le están dando los precios, como digo, a mes vencido? La necesidad de lograr un mayor nivel de atractivo para el consumidor a través de precios más bajos, unido al poder de negociación que ha alcanzado la distribución minorista moderna, ha llevado a que frecuentemente se esfuercen las relaciones con los proveedores mediante la imposición de una serie de prácticas comerciales abusivas que en ocasiones se manifiestan a otros niveles de la cadena agroalimentaria. Sin duda, la venta pérdida debe introducirse en el apartado de prácticas comerciales abusivas. La venta pérdida es una práctica, en nuestra opinión, claramente abusiva que persigue atraer a consumidores a un establecimiento con el reclamo de precios extremadamente bajos, si bien las pérdidas, que solamente las ponen una gama de productos, son compensadas con creces con los beneficios que sacan en el resto. En el marketing comercial le llaman que son gotas de pérdida en un océano de beneficios. Con muchas frecuencias se observan precios de venta al público que resultan inferiores a los precios constatados en origen. Se trata de una práctica que principalmente afecta, y lo hemos dicho aquí, al sector del aceite, a la leche, también lo están haciendo en carne de conejo, en carne de pollo últimamente, en la sandía también lo han prestado a hacer algunas gran superficies. Estas prácticas las venimos denunciando repetidamente, tanto ante las autoridades de comercio de las comunidades autónomas, como ante la Comisión Nacional de las Competencias, ya que la venta a pérdidas está prohibida, está regulada, en el artículo 14 de la Ley de Comercio Minonista y en el artículo 17 de la Ley de Competencia del Real. Pero se sigue haciendo impunemente lo que indica que esta regulación ha fracasado por la falta de precisión y de control administrativo eficiente. Yo como he participado ya en varias jornadas de este tipo, había escuchado un ejemplo que me pude trasladar en una reunión que estuve en el otoño pasado en un congreso del Copa Coyeca en Budapest al secretario general de Carrefour, en donde dije que cómo era posible que Carrefour hiciera campaña en donde la leche marca blanca Carrefour en Francia la tenía a 0,97 procedente de ganaderos franceses y la misma leche marca blanca procedente de España, de ganaderos españoles, la tenía a 55 céntimos. Y una diferencia de 42 céntimos. Entre un país como Francia, que es excedentario, y un país como España, que es excedentario, una política claramente destruiría a los ganaderos españoles, lo tengo que decir así de claro. Y me quería intentar decir que si sería de denominaciones, debería de mandar la documentación para que viera que realmente eso no es así. Es una campaña que esta empresa, Carrefour, está llevando a cabo con ciertas producciones. En España lo está haciendo con el pollo, lo está haciendo con aceite de girasol, lo está haciendo con otros productos, nosotros lo hemos denunciado la semana pasada, pero principalmente con la leche, que lo sigue haciendo ahora mismo, que está la leche a 99 céntimos, mientras que en España la siguen manteniendo a 55 céntimos. Otra, ¿qué hacen habitualmente con el aceite de oliva? Ponen en oferta que te venden dos garrafas de 5 litros, que al final echan las puertas y te salen, que el litro sale en su totalidad a 1,81€. Si el aceite ha estado en origen a 2,85€ recientemente, podríamos ir a los agricultores de España, coger y comprar con el aceite que pone Carrefour, y esas grandes superficies lo compramos, nos lo llevamos a casa, lo volvemos a echar en linterna, y lo volvemos a vender y le ganamos un euro. Me parece absurdo, me parece absolutamente absurdo. Yo creo que esto son prácticas que tenemos que denunciar, las que se dan principalmente en nuestro país, y no se están dando en otras zonas de la Unión Europea, y que lo hemos denunciado a nivel de Bruselas y demás. Nosotros decimos que junto con la contractualización obligatoria a lo largo de la cadena, tiene que aparecer la figura del mediador, ligada a las transacciones de productos precederos, principalmente. No se trata solo de fomentar sistemas ágiles de resolución de conflictos en la negociación de los contratos relacionados con la primera compra de productos precederos, sino que es necesario definir expresamente la figura del mediador dentro del observatorio de la cadena que será quien se encargue de poner en marcha esos sistemas y, por tanto, de mediar en la resolución de los conflictos relacionados con la primera compra de productos precederos, que son los que más precisan de la mediación por sus propias características. La experiencia está diciendo que en países como Francia, en países como el Reino Unido, los códigos de buenas prácticas voluntarios no han funcionado y al final están optando por la figura del mediador. Y, por otro lado, la UPA demanda que en la ley se incluya la posibilidad de que en los contratos se puedan referenciar los precios a determinados índices, entre ellos los costes medios de producción. Existen precedentes en otros países de la Unión Europea, principalmente en Francia y en Italia. En nuestro país podemos señalar la última iniciativa del Ministerio de la Marca Productos Nácteos Sostenibles, que está estrechamente ligada con la garantía de cubrir los costes de producción al ganadero. Creemos que hay margen para trabajar en esta dirección y que esta es una medida absolutamente necesaria para garantizar la sostenibilidad de las explotaciones agrarias españolas. Y, por último, y con esto termino, porque sé que estamos mal de tiempo, necesitamos que haya un régimen sancionador que sirva. Porque, si, desde luego, incumplir, pues está barato, aquí va incumplido Dios. Eso está bien claro. Entonces, tenemos experiencia, lo que nos ha pasado con la ley de morosidad, que nos costó mucho trabajo, cuánto lo aplaudimos, cuánto lo trabajamos en el Congreso de los Diputados, con todos los grupos y tal, y al final resulta que conseguimos que se pusiera a pagar a 30 y a 60 días, y no paga ni Dios a 30 y a 60 días. Tenemos productos como las frutas y hortalizas, que ya antes lo he nombrado, porque además soy afectado directamente, como el vino, como el aceite, el tomate para industria, también se produce en mi tierra, por Extremadura, y se están pagando ya en un año, en un año. Entonces, esto, la verdad, es que tenemos que tener claro que las oportunidades que se nos presentan de tener una ley es precisamente para que se pongan las condiciones necesarias para que la ley sirva. Y creo que se ha hecho una buena tramitación. Yo hago un llamamiento. Sé que hay aquí representantes de los grupos políticos, del Congreso de los Diputados, ahora la ley está en el Senado, nosotros nos estamos reuniendo. Pero nosotros queremos hacer un llamamiento al Partido Popular, que es el grupo mayoritario que tiene la mayoría absoluta. Creo que con pocos gestos, probablemente, puedan encontrar el apoyo de otros grupos. Pero es que esos gestos que necesitamos son absolutamente necesarios para que esta ley sirva para algo. Bueno, nosotros no queremos que nos pase lo que antes decía Pedro Barato, que al final tengamos un paquete lácteo que nos va a dar impuestos de Bruselas, que es muy bonito que lo produimos, pero ahora resulta que hay gente que dice o firmas el contrato a 25 céntimos o no te hago el contrato. Esto no puede ser. Y lo digo, y esto tiene que suceder en los niveles. Aquí estamos hablando de que tiene que haber contrato obligatorio a lo largo de toda la cadena y tiene que haber las condiciones mínimas que se cumplan, tiene que haber un régimen insancionado y tiene que haber un mediador que controle y que al final hagamos que la ley sirva. Hemos trabajado mucho y creemos que puede ser la solución para el grave problema que en este caso yo digo que tenemos los agricultores y los ganaderos el principal problema que tenemos en estos momentos la falta de precios en nuestros productos que no somos capaces de cubrir los costes de producción y necesitamos una ley porque estamos seguros que con lo que están pagando los consumidores en la mayor parte de los casos hay dinero suficiente para que haciendo una buena distribución todo el mundo gane lo que en justicia tiene que dar. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos